Amor de mis entrañas viva muerte En vano espero tu palabra escrita Y pienso con la flor que se marchita Que si vivo sin mi quiero perderte El aire es inmortal, la piedra inerte Ni conoce la sombra ni la evita Y corazón interior no necesita La miel helada que la luna vierte Pero yo te sufrí, rasgué mis venas Tigre y palomas sobre tu cintura En duelo de mordicos y azufenas Ay, llena pues de palabras mi locura O déjame vivir en mi serena noche El alma para siempre oscura No, 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 no Tengo miedo a perder la maravilla De tus ojos de estatua y el acento Y que de noche me pone en la mejilla La solitaria rosa de polito Tengo miedo de ser en esta orilla Tronco sin ramas y lo que más siento Es no tener la flor pulpa o arcilla Para el gusano de mi sufrimiento Y si tú eres el tesoro oculto mío Eres mi cruz y mi dolor mojado Si soy el perro de tu señorío No me dejes perder lo que he ganado Y decora las aguas de tu río Con hojas de mi otoño enajenado No me dejes perder lo que he ganado Noche arriba los dos con luna llena Yo me puse a llorar y tú reías Mi dolor era un grupo de agonía Sobre tu débil corazón de arena Noche abajo los dos cristal de pena Llorabas tú por hontas lejanías Llorabas tú por hontas lejanías Y mi dolor era un grupo de agonía Sobre tu débil corazón de arena Y la aurora nos unió sobre la cama La boca puesta sobre el chorro helado De una sangre sin fin que se derrama Y el sol entró sobre el balcón cerrado Y el corazón de la vida abrió su rama Con hojas de mi otoño enajenado La, 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 la Gracias.